muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janetán y vamos a jugar a persona 3 portable antes de nada voy a ir a la ciudad a la habitación terciopelo antes de nada y si ahí está un vínculo que podría empezar pero nada voy a terminar primero los que ya tengo después empezar en unos nuevos vamos a ver bueno además de funcionar personas vamos a ver qué recados nos tiene preparados nada nuevo por desgracia pues nada voy a ver si puedo funcionar alguna persona así que ahorita vuelvo y listo que está en el salón en los salones de clase y si estaba entre el chihiro o caso voy a mirar y bueno antes de nada voy a mostrarlos todos los vínculos voy a resumir los vínculos sociales un grupo de usuarios de personas cuya batalla se ha vuelto más seria compañero de clases que está pensando en cansarse con su pareja aunque está demasiado joven para eso representante del comité que está buscando al formador del baño pareja que es tan melancólica por el árbol de aquí compañero de equipo que parece tener problemas de su rodilla tesorera del consejo estudiantil está superando su miedo a los chicos jugador online que se desahoga contigo manager del equipo que accedió a ayudar a un grupo de niños niña que teme que sus padres vayan a olvidar su cumpleaños cliente regular del club de bebe mientras habla de filosofía budista es un tipo es un claro ejemplo este señor es un claro ejemplo de él haz lo que dice más no lo que hace es un claro ejemplo y esos son todos los vínculos sociales que tengo y si aún no planeo hacer unos nuevos y no terminar los que ya tengo y voy a pasar tiempo con chihiro aunque debería empezar unos nuevos pero bueno en la hora del almuerzo ya vimos lo de chihiro ocas así que voy a pillar a chihiro vamos a ir a pasar tiempo con ella esto me da un poco de pena pero podrías ayudarme con mi tarea podemos ir a la biblioteca por su pollo secundaria que coca mi biblioteca ayudaste a chihiro con su tarea parece que chihiro es mala en matemáticas está sufriendo con los ejercicios una tesorera que no es buena en matemáticas fui elegida por ese puesto sin mi consentimiento nunca pedí ser la tesorera pero si no hubiera entrado en el consejo estudiantil entonces nunca te hubiera conocido verdad silencio están están distrayendo los chihiro fue regañada por un estudiante cercana no lo siento iban a coquetear entonces hagan a la espera está aburrido me trae la muñeca tanto usar el lápiz pero si me das un beso podré estudiar otros 30 minutos más un estudiante al lado de la otra estudiante comenzó a hablar con ella y no tan fuerte vamos un beso por favor está ok está bien la estudiante desapareció detrás de las estanterías con el otro estudiante se van a besar donde piensa que están en groseros no así es mi nato estoy de acuerdo chihiro se ve feliz se supone que este sea un lugar para aprendizaje ellos siguen siendo solo unos chicos digo esto como miembro del consejo estudiantil esta clase de comportamiento no debería ser tolerada en la escuela de acuerdo estoy de acuerdo todos están observando lo discutiremos en nuestra próxima reunión estoy de acuerdo si estás de mi lado mi nato san entonces no tengo nada que temer chihiro se ve satisfecha oh lo siento no debería haber quitado en la biblioteca no me preocupa que me pase a mí porque yo solo sigo yo sí sigo las reglas pero no quiero que también hagas esto así minato san puedes meterte en problemas chihiro parece preocupada por ti su relación es más fuerte ahora y ahí comienza a aumentar de rango al rango 3 de la justicia justiciosa el vínculo social con tesorera ha alcanzado el nivel 3 tu poder para crear personas del arcano de la justicia ha aumentado parece que te lo estás convirtiendo en un importante senpai para chihiro tu relación con ella se ha vuelto más íntima el día escolar está por acabar me quedaré un poco más así que no hay necesidad de que esperes por mí claro decidimos regresar al dormitorio bueno una antigua vamos a ver en la antigua tienda de antigüedades voy a mirar después voy a la cama para porque en el estado actual no me conviene no conviene mucho pasarte por los artes y todo y cosas por el cielo y bueno crear personas con armas a través de personas interesante vamos a ver hay personas que pueden dar armas especiales bueno voy a hacer una pequeña demostración trayendo a uno de los hermanos jack voy a traer a pairo jack ah no momento no habré puesto cuidado pero ya una buena no hay nada especial así que nada al dormitorio que nos vamos y bueno antes de ir al dormitorio voy a ir a la sala de comando a ver algunos vídeos que hay en una consola de mando vamos a mirar la grabación si en 10 de mayo de 2009 1 1 y 23 con 2 segundos reproduciendo grabación la sala de comando en la sala de comando y su que está aquí solo escribiendo algo después de enfrentarnos a la césar botiza ese chiste escuchar al monoriel en monaural ahí va el chucky con sus chistes malos me voy a ir a ir a la descripción es un video el próximo vídeo y dice pero bueno eso es válido así que la oportunidad de hacer una gran cantidad de injera y no para que el motor sepa y se ha quedado y laλεza se ha quedado mantendrida se realiza en la parte es un motor y un motor es un motor x y al hay un motor motorizada motorizada es el tuki vaya con el tuki Vaya, vaya Esa Ichuki está desviándose del tema El impulso de Ichuki parece no parar Bueno, ese es Ichuki, el fin y el cabo Ichuki y sus chistes malos Vamos a ver otro video Que me imagino que debe haber Bueno, solo el video de Ichuki En fin Para la habitación Y a descansar Para así ya sea ir al tártaro O al día siguiente O ir a A los arcades para mejorar Nuestras características Sociales Buen día Puede que me gustaría saber Que Yamaguchi y Moriyama Están recuperándose bien Eso es bueno Sí Necesitamos invitar a Yamaguchi al dormitorio Y explicarle lo que sucedió Definitivamente podría sernos de ayuda Por su apoyo En la mañana Ya llegamos a la era Kamakura Supongo que no Oh cielos No hemos llegado ni a la Ni siquiera a la era nada Bueno Acabemos con esto rápido Primero Las reformas Taika Ocurrieron en el año 645 Solo recuerden eso ¿De qué trataron? O nada importante realmente Luego del año 710 Fue Heiyokyo Eso Resume la era Heiyokyo Eso resume la era Nara Vamos a escuchar la clase Claro que sí ¿Qué? ¿Quieren saber más? Ok Aquí hay una pregunta para ustedes Sobre la era Nara ¿Cuál es el nombre De la antología Que consistía De los 4500 poemas compiladas Durante la era Nara? No me siento con ganas De escoger a nadie hoy Así que Les diré Es El Manjoshu Se suponía que cubriríamos El Joquim Wakashu También Pero realmente no me importa Pregúntale al señor Y Koda si quieren Ash No me importa nada de eso Quiero llegar a la era Sengoku Siento como Sus Interesantes relatos De Héroes Samuráis Me están llamando Te sacudiste Los ojos Y escuchaste La clase entera Y bueno Parece que Al Profesor Samuráis Solo le interesan Las historias De los Samuráis El resto Les da igual Por Por la Por la Forma en como Cuenta la historia De manera Desganada Vamos a ver Bueno Por el momento No Podría pasar Tiempo con Duco O podría Iniciar un nuevo Social Link Voy a guardar Por si lo nos Casi Ahora Bueno Podría Ir al Pasillo Del laboratorio E ir A esa sala La sala De economía Doméstica Salón De economía Doméstica Hay una nota En la puerta Considerando Tu habilidad Académica Puedes Fácilmente Traducirlo Dice Únete al club De moda Reuniones Los martes Miércoles Y viernes Claro Vamos a Empezar Un nuevo Vínculo Secundaria Que cojan Estala De economía Doméstica Yata Si Esta es La mejor Costuga Que he hecho El estudiante Extranjero Que conociste En la tienda De libros Está ocupado Cociendo Vamos a hablar Con el Que para eso Vine Oh Konichiwa Hola Laminato Sama No te había visto Desde aquella vez En la tienda De lipbox Lipbox ¿Tiniste? Estoy muy feliz ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Aprendiendo el acte de la costuga Esto es Tonoshi Muy divertido Si ciegas Intentarlo Parece que bebe Parece que bebe Quiere que te unas a él Por su pollo Punto De verdad De verdad Al Arigato Gracias Gracias Estoy aquí los Martes Miércoles Y Viernes Antes de los Exámenes No me dejan Entra Entgar Entgar Estaba Triste 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 Porque No te Triste Porque no temía Ningún Tomodachi Amigo Desde que llegué A Nippon Pego Ahoga Estoy feliz Pionista De club De moda Entiendes Un poco Un poco Mejor A ver Ahora Y ahí Viene Un nuevo Vínculo Social Yo Soy tú Y tú Eres yo Has establecido Un nuevo Vínculo Serás Bendecidos Al crear Personas Del arcano De la templanza La templanza Y listo Hemos establecido Un vínculo Social Con el Estudiante Transférito Podrás Ganar Experiencia Al fusionar Personas Del arcano De la templanza Wow Mi Galahoga Bueno Minato Sama Hasta Luego Hasta Luego Pop Cierto Me Preguntaba Me Preguntaba Como Decías Adiós En Nihondo Japones Sayonara Wakarashimita Entendido Sayonara Decidiste Volver al dormitorio Tres Bueno Hey no asumas que te unidas Vaya Vaya Esa Bueno pues si Jumpay está emocionadísimo Por Fuka En fin Vamos a ver Primero voy a fusionar Las personas Y luego Iré a los arcades O a trabajar En el café Paulownia Parece que no hay personas Por funcionar Pero Ahí conseguimos Nuevos recados El caprazón de un hombre Y Visitar La estación Iwatodai Bueno Voy a ir a A la tienda Antigua Solo mostrar Las armas Pero también Hay Algunos objetos Que podemos conseguir Muñecos Graciosos Un momento Ah claro Son los materiales Que tenemos disponibles Claro Que si Claro Muñeco gracioso Ahora Podremos crear Algunos ataques Algunos También podemos crear Algunos objetos De De Objetos De fusión Y bueno Podríamos Conseguirlos Podría Conseguir Algunos Objetos Algunos Objetos Que podríamos Como decirlo Regalar Citas Y listo Y Bueno Voy a ir A conseguir Ah no Que me gané Ya no A veces Pueden Tener muñecos De Jack Frost Y vamos a ver Que juegos hay Una trivia Así aumenta El intelecto Pusiste a prueba Tu maestría En trivias Contra jugadores De todo Japón Tu intelecto Ha aumentado Muchísimo Se está haciendo Tarde Decidiste Regresar Al dormitorio No sé Cuánto Falta Para Para Aumentar Aumentar El nivel Del intelecto Recibiste Un mensaje De esto Es de Akihiko Fuka Será dada De baja Del hospital Hablaremos Con ella Esta tarde Ven en la sala Comando tan pronto Como regreses Al dormitorio Y bueno Vamos a ver Voy a ver Si puedo Pasar Un tiempo Con algunos De nuestros Compañeros Ah si Creo que Le debo Un rato A Kazuchi Al bueno De Kaz Es la hora De la práctica Pues Puedes adelantarte Tú Por alguna razón Kazuchi No parece El de siempre Vamos a Pasar tiempo Con el bueno Con el bueno Kazuchi Con Kaz Para los cuates Secundaria Gekoukamp Campo de prácticas El equipo De eclatismo Está dando Todo de si El entrenamiento Es duro Pero divertido No ves a Kazuchi Después de entrenar Decidiste Regresar al dormitorio Secundaria Gekoukamp Entrada principal Hey Minato ¿Qué cuentas? Iba Solo a echarle Un vistazo A la práctica Bueno No sé Qué responderle O Decirle Que te saltaste A la práctica Bueno Eso es una obviedad ¿A dónde fuiste? Bueno Pues sí Es lo más Obvio Que vaya A hacer Mi mamá No dejaba De molestarme Así que Kazuchi Se ve preocupado Fui al hospital Después de contarle Sobre mi rodilla Insistió que fuera Hizo la cita Sin preguntarme Así que No había nada Que pudiera hacer ¿Cómo te fue? No lo sé Kazuchi Está molestándose Viejo Aprecio Tu preocupación Pero Hoy me tomaron Los rayos X Me dirían Que los resultados Me dirían Me dirán Los resultados Después No sé Por qué No pudieron Decirme hoy Oh Ey No le digas A nadie Que fui al hospital ¿De acuerdo? Estoy contando Contigo Minato Siempre El trabajo Ha aumentado Ha aumentado De acuerdo El doctor Me dijo Que hoy Me lo tomará Con calma Pero vamos a practicar Espera un minuto Si ibas de salida Eso quiere decir Que ya se acabó La práctica O bueno Supongo Supongo que tengo Que ir a casa Por hoy Nos vemos Minato Kazuchi se fue Decidiste ir Al dormitorio Sala de comando Del dormitorio El presidente De la junta Y Fuka Están sentados allí Justo Junto a los demás Fuka se ve mucho mejor Que la última noche Que la viste ¿Qué? ¿Qué? No es su culpa Fuka Fuka desde luego es un ser de luz Fuka desde luego es un ser de luz Fuka desde luego es un saludo Fuka desde luego es un ser de luz Tienes que ver a Shadon. ¿Dónde se va a aparecer? O sea, no hay nada más, pero... Los hombres están en el año de la semana. Debería que se ve en el futuro. Desde el año de la semana, el año de la semana llegará a la semana. Como los hombres lobos, o como los Ozanu. Es una gran ventaja de la vida de los enemigos de los enemigos. Si se decidirá, el menú de entrenamiento se va a cumplir. Han descubierto un patrón en las apariciones de las sombras gigantes. ¿Puede ser esto a lo que se refería, niño misterioso? Parece que deben empezar a prestarle atención a las fases lunares. Y bueno, con ello creo que... Vamos a seguir. Parece que todavía no es el momento para entrar en el táctaro. Bueno, vamos a ver en la sala de comando. Nada. Aunque debería haber... Vamos a ver. No. No hay ninguna grabación nueva. Pues nada. Voy a ir a la ciudad. A mejor pasar tiempo con Matatsu. Digo, con el Moke. Oh, eres tú. El monje parece estar bebiendo solo. Pasarás tiempo con el monje por su pollo. Jeje, qué niño tan extraño. Matatsu parece entretenido. Bueno, ni siquiera... No sé por qué se mostró el nombre como Matatsu en lugar de decir el monje. En fin. Ey, me acuerdo de ti. Te dije que no volvieras aquí. Hmm, niños. Bueno. No me importa mientras si no me molestes. Mientras tanto no me molestes. No me importa. Ven, siéntate. Así que te ha... ¿Qué haces aquí, niño? Mmm, vine a verlo, anciano. Pues sí. Cualquiera de esas dos podría mostrarse algo irrespetuoso. Pero bueno, ese menos irrespetuoso vine a verlo, anciano. En vez de decir no es asunto tuyo. Es un poquito menos grosero. Estás bromeando, ¿verdad? Jeje, buen chiste. El monje se acomodó en su asiento. Pero cuida tu boca, niño. No deberías estarle diciendo esas cosas a un adulto. Si fueras mi hijo, te hubiera dado una... Para que aprendieras a respetar. No tienes que reverenciarme ni nada. Pero al menos, muéstrame algo de respeto. Mmm, lo lamento. Matatsu. Ese es mi nombre budista, por supuesto. Bueno, no me habías dado... No me habías dicho su nombre desde el principio. Señor Matatsu. Matatsu parece orgulloso de su nombre. Y no olvides ponerme el San al final. El mundo no es un lugar misericordioso, niño. Debes mostrar respeto a otras personas. Vaya, un consejo sabio, señor Matatsu. Matatsu te ceremonió. Sientes la amabilidad detrás de sus fuertes palabras. Entiendes a Matatsu un poco mejor ahora. Y... Con ello, aumentamos el rango 2 de la torre. De control. De la torre de control. Monje inusual. El vínculo social con monje inusual ha alcanzado nivel 2. Tu poder para crear personas del arcano torre de control ha aumentado. Te está entrando sueño. Bueno, realmente no me importa lo que le pase al niño de alguien más, pero... Solo vete a casa, ¿de acuerdo? Y no vuelvas aquí. Ya te lo dije. Y bueno, decidimos regresar al dormitorio. ¿Qué piensas sobre Fuka? Es de mucha ayuda. ¿Eso crees? Quiero decir, sí. Su habilidad con su persona es genial y todo, pero... No parece como si hubiéramos sido... No parece como si hubiera sido forzada a omnisuenos. Espero que esté bien con eso. Y bueno, Fuka ya demostró que... Ser de utilidad en la batalla contra el jefe. Secundaria Gecko Camp. Salón de clases 2T. Podría ser más bien negligencia. Más negligencia que acoso sexual. Bueno, sí, cada quien se inventa los chismes. Vaya la... Vaya con esa chica. ¿Fuka está? ¿Fuka? ¿Fuka, tú, ¿crees que entré en el barrio? Sí. No, no, no. Pero si hay algo, no te preocupes. No, no te preocupes. No hay alguien que te preocupes, ¿verdad? Vaya. Una bully que se vuelve... Amiga de su víctima. Vaya. Cómo cambia las cosas, ¿verdad? ¿Fuka? Mariyama-san. Es difícil, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? No, 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 no. Gracias. Vamos a ver con quién pasaremos el momento hoy. ¿Qué coincidencia, Minato-kun? Estaba buscándote. ¿Has encontrado nuevas pistas? Mmm, no realmente. Ya veo. Puede que sea un caso duro. Bueno, si escuchas lo que sea, házmelo saber. Házmelo saber. Nos vemos después. Y de Tochi parece estar trabajando duro para resolver el misterio. Quizás deberías ir al consejo estudiantil después de clases. Oh, ahí estás. He estado buscándote. Minato-sama, vendrás al club de moda, ¿cierto? Mmm, no lo he decidido todavía. Debería que te divertidas. Si vienes al salón de economía doméstica, después de clases. No tienes que hacerlo si no tienes tiempo. Espejo, vecta, ahí. Te parece emocionado. Quizás deberías unirtele después de clases. En otro momento. Y bueno. Vamos a pasar tiempo con el emperador. Ahora sí. Ya no es necesario guardar. Para ver si... ¿Con quién pasar? Bueno, vamos a ir al consejo estudiantil. Secundaria de Koukan. Salón del consejo estudiantil. Solo Kidetoshi está aquí. Lo siento. Fue una reunión rápida. Todos... Ya todos se fueron. Es un hecho agradable no tener a esas hienas por ahí. ¿No te vas a casa todavía? Hay algo que quiero hacer cargo antes de ir a casa. Kidetoshi parece estar en apietos. Sobre la colella del cigarrillo en el baño. Chicos... Tengo que hacer algo. Pronto. Como puedes ver. La reunión se acabó. Así que puedes irte si quieres. Quizás debería quedarme. Todos ustedes probablemente están preocupados todo el tiempo también. Deberían tomar un descanso de vez en cuando. Kidetoshi parece más animado. Si tienes un momento, por favor, quédate y escucha mi historia. Kidetoshi se paró enfrente de la ventana y dirigió su mirada al campo trasero. Un hombre sin posición, honor o educación. ¿A qué puede aferrarse alguien así en su vida? A la sinceridad. Me dijo una vez un hombre. ¿Quieres saber qué pasó a ese hombre? Mientras recolectaba información para una historia, una presentadora de televisión sufrió una herida en el set. Los ejecutivos de la estación de televisión dijeron que había sido un desafortunado accidente. Pero cuando una revista supo que realmente estaban encubriendo una mala praxis en sus trabajadores, le echaron la culpa a ese hombre. Dijeron que no solo que el guionista que estaba ahí era el culpable, sino que además había ocultado la verdad por su propio bien. Ese hombre está injustamente cumpliendo una condena por prestigio. Fue él quien me enseñó el significado y el valor de la sinceridad. Kidetoshi mordió su labio. En la sociedad de hoy en día, los débiles son merodeados por los fuertes. No puedes sobrevivir nada más que siendo sincero. En mi caso, Minato-kun, me gustaría crear una corporación donde todos son tratados justamente. Pero para hacer eso necesitaría poder. Hacer mi visión una realidad. Hidetoshi puso su alma en lo que te contó. Sus palabras parecieron salirle del corazón. Su relación es más fuerte ahora. Poco a poco vamos a conocer al buen Hidetoshi. El rango del emperador de los Digimons aumentó a nivel 6. Está oscureciendo. Bueno, parece que estamos listos aquí. Sí, te acompañaré hasta la puerta. Decidiste volver al dormitorio. Una habitación... Pues sí, una habitación para Fuka. O sea que no hay tártaro, así que voy a pasar tiempo con el monque. Con el monque, que es un ejemplo de... Es todo un sabio, pero... A pesar de sus... De sus malos hábitos con el... Habano y el alcohol. Bueno, ¿por qué no? Pues sí. Más adelante veremos qué significaría. ¡Oh, eres tú! El monque parece estar bebiendo solo. ¿Pasarás tiempo con el monque? ¡Claro! ¿Qué niño tan extraño? Parece entretenido. Pensé que tu cara se me hacía familiar. ¿Tú otra vez, niño? Ni siquiera Buda es tan misericordioso como para perdonar tu tesarudez. Bueno, no hay Buda en este mundo, así que... De acuerdo, niño. Deja de verme así y siéntate un rato. Así que dime. ¿Es divertido molestar a un viejo monje cuya esposa e hijo abandonaron? ¿Y cómo es que siempre te veo solo? No tienes muy amigos, niño. Bueno, podría decirse. Sea porque te guste estar solo o porque tengas problemas, en cualquier caso, bien dicho. Sin vacilar nunca. Matatsu parece entretenido. No te preocupes si no tienes amigos. La mayoría de los problemas de la vida están relacionados a quienes te rodean. Definamos a un amigo como alguien preciado para ti. La verdadera amistad se viene a través del corazón, no de los ojos. La gente siempre busca obtener algo a cambio de una relación. Solo se aman a sí mismos, no a los demás. No llamas a alguien que no te agrada un amigo, ¿verdad? No, no lo haces. Porque sabes que no obtendrás nada de él, ¿verdad? Lo que quiere decir que en este mundo no hay nadie a quien puedas considerar de verdad preciado. Al final del solitario camino del amor, siempre eres tú el único que se queda estancado. Tú decides si sigues esperando como un idiota o te vas, niño. Mira a esas damas allá abajo, las que están bailando. Si puedes traer a una de ellas para acá, yo seré tu amigo a cambio. ¿Qué opinas? Matatsu parece confiar en ti. A pesar de su raro acento, quizás por la vejez y el alcohol, sientes que ahora entiendes un poco mejor a Matatsu. Y bueno, si me han equivocado, podría ser un acento dominicano. El monje inusual al rango 3. El vínculo social con monje inusual ha alcanzado el nivel 3. Tu poder para cada persona que el arcano de la torre ha aumentado. Te está entrando sueño. ¿Demasiado cansado para ir por ellas, eh? Jeje. Pareciera que fueras a caer rendido del sueño en cualquier momento. Ve a casa, niño. Vas a volver sin importar lo que diga. Aún así te digo que no, ¿verdad? Claro. Tic-tac. Vamos a ver qué pasará. Me imagino que es la visita del niño fantasma. Tu habitación. Sientes la presencia de alguien. ¿Por qué no me sorprende? ¿No me typerqué? El tema de todo estéутствo. Otro, unos días lo que no me pero tú recuerdas antes. Te piensas que, el fin de lo suficiente noованAbs fine. Pero... No es tan interesante. viendo que, para ver como te Child's ybab people will know I am. Si tuya, estás muy desprezcoando para ti entonces te sirvo mucho. Por supuesto. yo. Claro, te llamas. La identidad del niño misterioso es Faros. Sientes un tenue vínculo con el niño misterioso llamado Faros. Se viene un nuevo vínculo. Yo soy tú y tú eres yo. Has establecido un nuevo vínculo. Serás bendecidos al crear personas del arcano de la muerte. Y no hablo de una muerte metafórica, retórica o de alguna manera elegante. La muerte sin máscara. Y bueno, la muerte sin máscara. Adiós, Faros. Adiós, Faros. Así que puedo unirme a la línea de combate. ¡Genial! Y puedes contar conmigo. Aunque estés un poco fuera de práctica, pronto volveré a mi condición de antes. Y con eso vamos a dejar el capítulo por ahí. Y el otro día vamos a ir a pasar tiempo con alguno. Bueno, vamos a crear nuevos vínculos. O pasar tiempo con los que ya tengo. O lo que sea. Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó, no duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!